A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver que se vengan en esas palmas, ese aplauso. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. A ver, para recibir y darle buena vibra esta noche a la quinceañera que se va a cantar con el baile sorpresa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!